Muy buenos días, yo me llamo Luis Tapante y soy el administrador del Mercado La Esperanza 1 y 2. El día de hoy nos hemos convocado a una minga comunitaria entre los compañeros comerciantes de la cooperativa de Taxis Los Altares, Policía Nacional, moradores del barrio La Esperanza 2, moradores del barrio La Esperanza, perdón, Madrid, y hemos empezado con este tipo de proceso para brindar una mejor imagen a la ciudadanía. Muy buenos, señora, buenos días, cuéntenme su nombre. Buenos días, mi nombre es Irma Ortiz, yo trabajo en la calle Lizardo García con todas mis compañeras y hemos hecho un trabajo de limpieza para dar una buena imagen a los señores turistas. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Ana Cabezas, yo trabajo en la plataforma de especies menores. Bueno, nosotros acudimos a esta minga comunitaria, ya que este mercado es como nuestro segundo hogar, donde llevamos el pan para nuestros hijos y nuestra obligación moral es aportar y colaborar con la gente del barrio, igual con los que aleramos. Muchas gracias. 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 Gracias.